Buenas de nuevo aquí estamos en The Division y en el día de hoy vamos a continuar haciendo misiones como podéis ver abajo a la izquierda está a punto de cerrar el servidor así que me lo voy a jugar un poco porque no sé si me va a dar tiempo a hacerlo, supongo que sí, así que vamos directos al grano y voy a hacer esta misión secundaria además me va a servir de temporizador para la grabación está bien que pongan esto porque... bueno, la verdad es que no sé si salía antes porque no... Opa, me salen enemigos a ver... este día hay chunga pero bueno un gorrito, muy bien, pero seguimos una camisita es que hay soldados no sé ni qué decir me pregunto si aún hay ellos o sea, lo que sí que he visto es que si tú atacas a unos y hay soldados ellos también les disparan pero... ellos por su propia cuenta no sé yo si... bueno, hay soldados también mejor tú que yo recompensa, Axel Wallis agente, tenemos una manifestación muy literal de energía negativa las antenas se han abriado, seguramente porque las han manipulado el equilibrio requiere observación y seguramente una intervención en el plano físico qué está diciendo este hombre qué espiritual vale, dónde están no hay nadie por aquí no hay nadie por aquí vamos a escanear vale, aquí a la derecha no hay nadie Hay que incinerarlos a todos a sacarlos de cobertura Acento o remontando el arma Oh, el final Recarga, recarga Vale Uff, que susto Maldita sea, eh Ese era duro, tío Información telefónica Vale He encontrado la beta madre ¿Cómo? Ocho sacos de café de Kenia Granos verdes y secos No tendrán más de dos meses ¿Granos de café? ¿Estás loco? Para nada Y tengo un tostador de aire Venga, que sé que te gustan bien tostados ¿De dónde cojones estás? Ah, qué coño Voy para allá Podría haber algún suministro aquí para recargar municiones Piezas de armas descubiertas Vale Vamos a dar una vuelta por aquí Vale Aquí este Está claro que va a ser un sitio donde Pillar piezas De armas Para construir Cosas ¿Dónde estáis? Vale Está el asesimiento Vamos a escalear No tendréis que ir a sacar cavertura No tendréis que ir a buscar No tendréis que ir a sacar cavertura Voy a llevarme al bloque Apació Vamos Uff Notiquil Vamos a tirar la La torreta Ok Ok Joder 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 Oof, he he. Ah, y este no era el jefe encima. Vamos a pillar a ver si nos dan gas lacrimógeno. Autoriza Axel Wallis. Vale, primero el lugarteniente. ¿Cómo que no haya amenazas? Se ha quedado pillado ese. Oh, oh. No me gusta esto. No me gusta. Uf, uf. No me gusta. Se activa al... O sea, aquí a la izquierda hay... Vale, deben estar al otro lado. Deben estar hasta el otro lado. Hay que aprovechar más la... El tema de hacer explotar a los clínex, tío. Porque si no... Son duros de narices. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es, por aquí no es. Por aquí no es... ¿Dónde estás, Axel Wallis? Vale, por ahí O sea que esos dos me los he encontrado de casualidad, ¿no? Vamos allá, vamos a pintar un poquito Joder, donde ahí está, tío Lo más difícil de esta misión que es encontrar al pavote No, no, no Estoy saliendo de la misión Joder, macho ¿Dónde está este tío? Está aquí debajo Por algún camino que no he cogido Aquí no he ido Por aquí A ver, por aquí Por aquí sí que he ido Me parece Joder Estoy otra vez en la entrada ¿Where is Wallis? Ah, ese debe ser el juego de palabras Recargamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Wallis Por aquí no Por aquí no he bajado, ¿no? Es por aquí Es por aquí No, nada, ahí está ¿Qué estás? Estamos muy contentos de que hayas manifestado a sus clientes fuera de su red Paz y bendiciones, agente Sé el cambio que deseas para el mundo Madre mía Me ha costado más encontrarle que liquidarle Afortunadamente Qué bien va esa torreta, madre mía A ver si subo por aquí Bueno, pues hemos ido bastante rápido Debemos intentar ir a hacer... Lo que pasa es que me he quedado sin botiquines Eso sí que es verdad No, por aquí no Me he quedado sin botiquines Éxito Es que está señalizado Por aquí Bueno, me quedan 34 minutos para que apaguen el servidor Yo creo que pueden estar haciendo transmisión ¿Dónde estáis? ¿Qué más veo? ¿Qué más veo? ¿Qué más veo? Sí, sí, sí A ver si aparece Más veo Sombate Otro encuentro, tío. Mira, a ver quién es. Es que no lo veo, no lo veo, no lo veo, dónde está. Bueno, ha desaparecido. A ver, dónde estoy, dónde estoy, estoy aquí... Agente, tenemos una manifestación muy literal de energía negativa. Las antenas se han abriado, seguramente porque las han manipulado. El equilibrio requiere observación. Y seguramente una intervención en el plano físico. Ha tocado los espirituales, tú. Perfecto. Pues venga, vamos a ver si nos da tiempo a hacer esta misión. Aquí tengo cleaners. Me he compadecido de él. Bien. Ya me he recargado de... Ah, no, munición y granada. Bueno. Espera dónde estaba la misión. Mierda, creo que hay alguien ahí fuera. ¿Alguien bueno? Ayuda. Ahí está. Ahí, malos. No se ve nada de la nieve, tío. Vale, hasta aquí ¡Qué asco de gente! ¡Uno que sigue vivo! ¡Por aquí hay una vida! ¡Eso es el mismo! ¡Oba, Dios! ¡Me lo entienden! ¡Of! ¡Por aquí hay uno! ¡Está escondido! ¡Deca, se ha infectado! ¡Toma fuego! ¡Un rengüe! ¡Esconde! ¡Granada va! ¡Tírala! ¡Raco tirado! ¡Granada va! ¡Tírala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Petito seas! ¡Vamos! ¡Vale! Un agua Una mina holográfica Superchachipinogi ¡Uoh! ¡Solo me ha quedado medio todo! ¡Solo me ha quedado medio todo! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Me cago en todo, tío! ¡Muy bien! ¡Me cago en todo! Oh, qué pasao Me he hecho daño a saltar Imaginais que muero por eso, tío A ver, se me va a acabar el tiempo Madre mía, tío Menos mal que no tengo que volver a hacerlo todo Voy a puntito de morir, eh Muy, muy a puntito de morir Todos estamos enchidos de potencial Gracias por hacernoslo ver Justo cuanto más lo necesitábamos Canción ahí Te están achicharrando Madre mía, tío Me he quedado Me he quedado un pelo de morir Bueno, gente, pues creo que lo voy a ir dejando Bueno, espera, no estoy muy lejos de la base, ¿no? Creo que hay alguien ahí fuera ¿Alguien bueno? ¡Ayuda! ¡Por favor, no! Mmm Voy a hacer un viaje rápido Un viaje rápido Antes de cerrar voy a echar un vistazo A los objetos que he conseguido Que... Me han dado unos cuantos y no he podido Mirarlos aquí con las prisas de... De hacer las misiones y no morir De paso Madre mía, que tensión, tío Los cuatro clines esos ahí de... Los cuatro clines de nivel 9 Son duros, eh Si son de tu mismo nivel, son duritos, eh Te abastecemos primero No se pierde con nada Y vamos a ver que nos han dado por aquí Vistazo rápido En este arma de nivel 10 Que no me sirve para mucho Así que la vamos a desguazar Vale Me han dado la mira holográfica esta Que me da cuatro a la distancia óptima Pues muy bien No gran cosa Me han dado una mochila justo ahora De nivel 10 La verdad es que no me mejora demasiado Que digamos Esta tampoco Esta es la que llevo Una mochila bandolera esta Que... Esta directamente se puede desguazar Guantes Todas nada Y... Pues no me han dado una castaña pironca, eh, amigos Y como no he conseguido suministros Porque eran misiones secundarias Pues no puedo poder dejar el ala Así que nada Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Hemos hecho aquí dos misiones Secundarias que han requerido De todo nuestro esfuerzo Para matar a los malditos cleaners Y nada, nos vemos en la próxima Si os ha gustado ya sabéis Like y suscribíos Y aquí...